¡Aquí la señora de Rodado llegando a Viena por primera vez! ¡Qué más llena! Y aquí vamos a recibir a la señora Esther de Rodado. ¡Qué emoción verte! ¡Hola! ¡Aquí se dan dos veces! ¡Hola! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Aquí estamos! La primera vez. Visita no oficial todavía, ¿no? Sí, no oficial. ¡Super! Aquí la señora Rodado por el aeropuerto de Viena. Aquí los paparazzi, la prensa entrevistando. ¿Cómo se siente? ¿Cómo fue el viaje? ¡Estoy sorprendida! ¡Estoy en Viena! ¡Estoy en Viena! ¡Estoy en Viena! Lástima que es en periodo de primavera, es todavía muy frío. ¡Está frío! Y no se puede ver mucho, todo se hace... ¡Ahí viene ella! Aquí la señora Rodado. Con primera vez a tomar el metro. El metro. A casa. Aquí.. donde quieran. Vamos a conocer, ahorita vamos a tomar un café en la Catedral de Rufa de Viena que se llama Esteban, o sea San Esteban. Entonces, allá vamos, para que se envidie, allá la familia colombiana envidia. Sí, exacto, aquí en, aquí ya, subiendo ahí, Esteban's Plaza aquí, exacto. Te toca a este lado, siempre a este lado. Aquí, este, ¿dónde está Esteban? Aquí en este, en la Graven está un monumento en conmemoración de la peste, ¿no? Cuando hubo la peste, sí, que hubo en una época, ¿no? Y hablando de peste, ¿cómo les va a ustedes con el Covid? ¿Encerrado horrible? Primera belleza que tiene Viena, ¿qué es la Catedral? A tu derecha, a tu derecha. Ay, hola, sí. Cuidado. Esta es Viena. No sabía que nos estaba lloviendo. Qué linda, ¿no? Qué linda esta es la Catedral de Viena. Sí. Cuidado en serio. Exacto, ahí. Ahí. Ay, me tengo que poner a cargar la celda. Ay, ay, ay. Ay, exacto. Ahora mirar con el contrario Con la calle A ver Listo Mejor sitio que conocer Que descubrí yo Este Una vez con Gerti Dice que tienes cable Wifi Tiene el... ¿Torio? ¿Es que se llama? El órgano, ¿no? Ajá. ¿Viste? Ahí... ¿Los caballos? Sí. Este en el Pumerín. Es el mirador desde la Catedral de San Esteban, ¿no? Está buena, la parte de la entera. Sí. ¿Sí ven? Entonces ahí, si puedes ver... Miren la ciudad de Viena. La ciudad de Viena, una parte. Ahí puedes mirar la ciudad de Viena. Ahí. Muy bonita. Oiga, con ese frío echándole agua a los caballos. Oh, pobrecito. Tiene la... El techo, ¿no? Sí, lindo. Y es de madera, ¿no, Carlitos? Ah, no. No, eso no es madera. ¿Ese es madera? No, eso es como... ¿Gres? Como algo así, sí, no es. No. 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 Muy linda Viena ¿Ese edificio cuál es? ¿De las cosas verdes? ¿Verdes? Este es un hotel nuevo que hay Estás vaciando en el mismo día Ya empieza a verse el modernismo Con el contraste Sí, sí, esos edificios nuevos Increíble Con la antigüedad Y la campana Creo que es ese Ah, sí Sí, es un restaurante que es Las 360 grados Sí, es grandísima la ciudad Muy grande ¿No? Frío Sí Sí Paso Siempre pesadito Aquí es el sitio Aquí es Ester en Viena A tomar un Flixbus en dirección Gras ¿Cómo dices? Vamos para Gras Para tu ciudad Sí, señora Vamos Que si no nos quitan los puestos Allá nos quitan ¿De aquí nos quitan? ¿Se terminó? ¿Me cierran? ¿Y si no te ah исторgen ¿Se�? ¿Se? ¿Se�? ¿Se?